Sigo de mi casa, de la mística, de los pobres ¿Qué carajo será eso? Digo yo, de misterio, de amor, dinero y soledad Yo no vine hasta acá, a tu casa, buscando a un pobre Hace cuarenta años nací en la ciudad de Rosario y el destino me trajo y hay que escuchar a mi rubia la guía y llevarla Y los pobres están devastando este lugar Llegaremos en el gym, llegaremos a la ciudad Sigo de mi Sigo de mi Sigo de mi Sigo de mi ¡Gracias!